El Teatro Nacional de San Salvador es una obra arquitectónica ubicada en el corazón de la capital que data de más de 100 años de construcción. A continuación le presentaremos los elementos históricos más importantes de este recinto. En medio del bullicio de la capital existe un lugar lleno de arte, cultura e historia. José Ángel Cañas fue director del Teatro Nacional por casi 25 años en tres periodos diferentes. Es la persona idónea para conocer a profundidad esta joya arquitectónica. El neoclásico, pero en el proceso de la construcción le fueron aplicando otros estilos. Por lo tanto este edificio es una mezcla de estilos. Usted ve por ejemplo las columnatas, aquí arriba son de un estilo que allá abajo es otro. Sin embargo, unos meses después de la apertura, la infraestructura enfrentó su primer desafío. Lo cierran cinco meses después. San Salvador queda tirado en el suelo con la erupción del volcán de San Salvador. Y el teatro pasa a ser un centro de acopio, ¿verdad? En ese momento para… porque es prácticamente el único edificio que queda en pie. Son cuatro espacios disponibles. La gran sala, pequeña sala, sala de cámara y café teatro, así como el foyer y el vestíbulo, que constituyen dos espacios para exposiciones y recepciones. Si le pudiéramos poner un precio, ¿cuánto costaría el Teatro Nacional? Es difícil medirlo económicamente, porque esto implica muchas cosas. No solamente implica desarrollo cultural de la ciudad. No sabría decirle si son 10 millones, 20 millones. No, no, no lo podemos medir económicamente. El Teatro Nacional, un símbolo cultural y arquitectónico en el corazón de San Salvador. Alejandro Pacas para Tele2.